puedes necesitar un discurso para presentar un trabajo para motivar a tu equipo o para aceptar un premio y aunque son situaciones muy distintas existe una fórmula que puedes aplicar en todas ellas y que funcionará y en este vídeo te lo voy a enseñar antes si quieres y sin ningún tipo de obligación puedes suscribirte haciendo clic en el recuadro rojo de la esquina inferior derecha para recibir consejos o sugerencias para hablar mejor en público y hacer discursos como el que te voy a dar en 10 segundos el método se divide en tres sencillas partes el primero es la apertura el segundo es el cuerpo con una división de tres puntos y el tercero es el cierre para ponerte ejemplos y que lo puedas ver todo de una forma más clara pero sobre todo más práctica vamos a imaginar que tengo que dar un discurso en un instituto para ayudar a los chicos que están a punto de graduarse a escoger la mejor carrera para ellos la apertura son las primeras palabras que dices tu primera frase lo primero que tuvo que emite y si no te lo preparas dirás algo intrascendente hola buenos días a todos gracias por venir estoy muy contento voy a intentar ser breve aunque hay mucho mucho material que cubrir así que bueno sin más dilación vamos allá venga ahorratelo es una porta nada en su defecto te sugiero que uses alguna de las tres aperturas que te enseñe en este vídeo si no lo has visto puedes hacer clic en el enlace que sale aquí arriba en la derecha y escoges la que más te guste pero yo para este ejemplo voy a abrir con una historia personal hace no tanto tiempo yo también tenía 17 años y recuerdo que en ese momento no sabía qué hacer no sabía qué estudiar ni dónde hacerlo no sabía si tenía que hacer caso a mis padres o fiarme de mí mismo no sabía si escoger algo que me gustase o algo que me asegurase un buen sueldo en el futuro y al final escogí la facultad a la que se apuntaron mis amigos me equivoqué hola soy nacho téllez y hoy no vengo a convenceros de nada lo único que quiero es daros información para que podáis tomar la mejor decisión posible y no tengáis que perder dos años como me pasó a mí el peor error que puedes cometer cuando preparas un discurso es querer hablar de demasiadas cosas tienes la sensación de que todo es importante pero no es así tu trabajo es seleccionar sintetizar escoger lo más importante entre todo una frase siempre será mejor que un párrafo entero una palabra mejor que una frase la mejor estrategia para practicar el arte de sintetizar es auto limitarte a hablar de tres puntos escoge tres ideas tres puntos tres argumentos y cíñete a ellos no hables de nada más tendrás la sensación de que te estás dejando algo si tendrás la sensación de que falta información sí pero la audiencia no y lo importante son ellos no tú como escogemos esas tres ideas primero enumera todas aquellas cosas de las que podrías hablar siguiendo el ejemplo anterior estas son unas ideas de las que yo podría hablar en ese supuesto discurso cercanía de la universidad facilidad de transporte prestigio de la universidad precio de la matrícula facilidad para conseguir becas facilidad para superar la carrera el número de conocidos que tendré allí la afinidad con el plan de estudios la valoración de los profesionales con esa titulación el sueldo medio que se recibe al graduarse la calidad de la bolsa de trabajo facilidad para encontrar trabajo el profesorado el precio de alquiler de los precios cercanos y lo dejo aquí porque podría enumerar 20 más ahora elimino los que me parecen menos importantes hasta quedarme solo con tres y esas serán las tres ideas clave en este caso me quedaría con el prestigio de la universidad tu afinidad con el plan de estudio es decir si te gusta eso que vas a estudiar y la facilidad para encontrar un trabajo una vez te gradúes ahora las ordenaría de menor a mayor importancia para generar clímax en la narrativa y ya estaría listo para hablar de ellas una vez haya acabado mi apertura tomar esa decisión parece difícil y no os engañaré lo es pero no será menos si tenéis en cuenta las tres variables de las que os voy a hablar hoy lo primero la facilidad que tienen los graduados de encontrar trabajo una vez acaban la carrera la segunda el prestigio de esa universidad y la tercera cuánto te gusta esa carrera al final ya veréis que esta última es la más importante pero empecemos por el principio porque me imagino que todos estáis pensando en estudiar para que el día de mañana tengáis un buen trabajo verdad pues dejar que os diga una cosa y aquí continuaría con el desarrollo de la idea 1 el desarrollo de la idea 2 y el desarrollo de la idea 3 para acabar debería preparar una conclusión y un cierre el cierre será lo último que digas la última parte de la conclusión si no te lo preparas dirás algo así bueno pues esto era todo lo que os tenía que decir ya estamos y bueno si alguien tiene alguna pregunta ahora es el momento no bueno pues nada muchas gracias esta manera de acabar ni es sorprendente ni refuerza tu punto ni ayuda a la audiencia a tomar una decisión si quieres aprender cómo puedes acabar ese discurso aquí arriba a la derecha te dejo un enlace en el que verás tres estrategias pero en este vídeo sólo te voy a dar una y es el cierre circular el cierre circular consiste en acabar retomando una idea que hayas usado al principio de tu discurso hace 20 años mi falta de información mi propia ignorancia me hizo tomar una decisión errónea y hoy os puedo decir que esa decisión me costó dos años espero que con lo que os he contado hoy os podáis ahorrar ese error y aprovechéis estos años de vida mucho mejor de lo que yo lo hice con qué te tienes que quedar de este vídeo con la estructura quédate con la estructura una apertura el cuerpo en tres partes tres ideas y el cierre nada más es muy sencillo si lo aplicas da igual si tienes que presentar un trabajo si tienes que motivar a tu equipo o si vas a recoger un premio el resultado serán aplausos y un aumento espectacular de tu prestigio cuando empiezas e es y 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 ¡Suscríbete al canal!